Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. En esta ocasión vamos a centrarnos en hablar de Uplink, la segunda demo lanzada por Valve el 12 de febrero de 1999. Concretamente, habían pasado 3 meses desde la salida oficial de Half-Life y quedaban 9 meses para que Opposing Force viera la luz por primera vez de la mano de Gearbox. Como ya expliqué en mi anterior vídeo donde hablaba de la primera demo de Half-Life llamada Day One, es muy normal que las empresas a veces lancen de cara al público niveles sueltos de las campañas totalmente gratis para captar más jugadores e impulsar las ventas. O en otras ocasiones lanzar betas privadas para mejorar el contenido base gracias al feedback que otorgan dichos jugadores. Uplink tiene muchas peculiaridades y se diferencia enormemente de Day One en varias cosas. En primer lugar, presenta un pack de niveles completamente nuevos y utiliza parte del contenido recortado de la campaña original. En segundo lugar, nos encontramos con su doble propósito. De acuerdo con las palabras de Marley Lowe, ex guionista de Valve, esta demo quería ofrecer la esencia de lo que era Half-Life resumida en 15 minutos de campaña. Su otro objetivo era crear una experiencia completamente nueva a los jugadores ya veteranos. Uplink se basa en una idea de un capítulo recortado de la versión alfa de Half-Life llamado Centro de Comunicaciones, donde Gordon originalmente tendría que atravesar un muelle de carga con varios headcrafts, alien grants y militares para reprogramar una antena parabólica y activar así un ascensor de emergencia que le permitiría continuar su aventura con ayuda de un científico vivo. La demo se completó en dos semanas por los diseñadores John Guthrie y Kelly Bailey, encargados de construir la misión y programar todas las entidades en los mapas, para crear una experiencia completa y con un trabajo optimizado. Es interesante mencionar que Uplink utiliza varios audios sin usar que aún permanecen en los archivos actuales de Half-Life, lo que les ahorró a todo el equipo bastante tiempo de desarrollo. También viene incluida la pista de entrenamiento sin modificar. Aunque no se encuentra en Steam para descargar, se puede encontrar fácilmente en Internet y para jugarlo no se necesita ningún requisito. Basta con cliquear en el ejecutable y esperar a que nos lleve al menú. También fue porteado a la Play 2 y se lanzó como complemento en un disco de demostración de PlayStation Underground en la edición de junio de 2002 de la revista oficial de PlayStation. Situándonos un poco y si quisiéramos integrar sus eventos en la campaña original, Uplink podría encontrarse por el final del capítulo Olvídate de Freeman o cerca de la entrada al núcleo Lambda. La demo, de todas formas, nos informa de que nos encontramos en el complejo Lambda y que han pasado dos días tras el accidente en las instalaciones, con un bombardeo masivo por parte de los EQ en la superficie, dañando los cables y el equipo informático. Oiremos a un guardia de seguridad y a un científico discutiendo sobre abrir las puertas al reactor y alcanzar un sitio más seguro. Pero el área permanecerá bloqueada hasta que se envíe un mensaje manualmente en la cúpula del transmisor de que está todo despejado a la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos. Obviamente, el camino hasta allí estará plagado de marines que no han sido evacuados, alienígenas y mucha radiación. ¿Y quién mejor para esta tarea que el mismísimo Gordon Freeman? Solo un idiota entraría ahí. Tras tomar el ascensor, la demo nos mostrará en menos de un minuto cómo abrirnos paso entre cajas con la palanca y la importancia de la linterna. También nos hará ver que los guardias te pueden ayudar contra los headcrafts y zombies, o de destruir las minas lásers acopladas en las paredes para poder avanzar manteniendo siempre las distancias cuando explotan. Son cosas simples como veis, y Uplink trata precisamente de ser breve pero con los puntos más importantes que se ven de forma más extensa en la campaña final. Es más, hay un secreto para conseguir la escopeta antes de tiempo, si destruimos la máquina de bebidas y nos colamos por un conducto de ventilación tras cerrar la válvula de gas. Es una forma acertada de valve de mostrar que se nos recompensa por la exploración. Un poco más adelante, en el muelle de carga, nos enfrentaremos a los EQ, como una simulación de lo que nos esperaría a partir del capítulo Tenemos Hostiles. No sé vosotros, pero esta parte me recuerda mucho a uno de los mapas multijugadores de Half-Life, llamado Gasworks, con la skybox siendo de noche y con los contenedores esparcidos por el nivel. Tiene un cierto aire similar, la verdad. Además de que se hizo un mes antes del lanzamiento de Uplink, a lo mejor es cosa mía, pero no me extrañaría que acabasen rusando algo del nivel Gasworks, aunque he mirado y oficialmente no hay nada documentado. La demo nos enseñará también a usar las ametralladoras pesadas contra los EQ, algo que en Half-Life empezamos a ver por la mitad de juego. Veremos a los militares masacrando al personal científico que han encontrado y deshaciéndose de varios cadáveres de Vortigauns. Esto último habría estado muy guay de ver en algún momento de la campaña. Una vez evitada la radiación y tomar el ascensor, seguiremos las órdenes del científico sintonizando correctamente la antena. Terminada la operación, tendremos que volver por donde hemos venido, tomando un atajo por las alcantarillas. Es interesante mencionar que antes de bajar por ellas, podemos ver varios EQ tratando de derribar una puerta con el soplete, algo que nunca hemos visto en el original Half-Life, pero sí en Blue Sheep. Esto también inspiró a Jarbox para crear al ingeniero en Opposing Force, que nos ayudaría a progresar en nuestra aventura cuando viésemos alguna puerta bloqueada. En las alcantarillas veremos varios zombies y el papel que cumplen los Barnacles, algo que de hecho no ha cambiado en los más de 20 años de esta saga. De vuelta en la superficie y volviendo sobre nuestros pasos, el camino estará plagado de Vortigauns enfrentándose a los EQ, quizás como una demostración de las distintas facciones interaccionando entre ellas, que vemos comúnmente en el capítulo Tensión en la Superficie, o también como una muestra al jugador de la inteligencia artificial lograda por Valve por aquel entonces. Unos pocos Vortigauns más nos esperarán en el pasillo antes de volver a bajar por el ascensor, y de vuelta en la sala del principio, las cosas no parecen haber ido mucho mejor. Ahora que la señal ha podido ser mandada, podremos desbloquear la puerta y continuar por el complejo holanda. Unos cuantos handais y zombies tratarán de emboscarnos, pero a estas alturas ya no serán un problema. Al poco de avanzar por un conducto de ventilación, oiremos a un Gargantua destrozándolo todo cerca, como un reflejo de lo que veríamos en el capítulo Energía. Tras continuar por otro conducto, este se desplomará por nuestro peso, y veremos una escena donde dicho Gargantua arrasará con todo a su paso, y matando a varios supervivientes arrinconados. Mención especial a nuestro amigo Jiman, que verá la situación desde una zona segura y al rato se irá desinteresado. Sin opciones de escapar, el Gargantua posteriormente destruirá la zona elevada en la que estábamos, acabando así la demo y dejando el destino de Gordon a manos de este colosal bicho fuera de la pantalla. Como conclusión, no deja de ser un paquete de nuevos niveles de entre 15 a 20 minutos, que hace un resumen muy breve y rápido de lo que el jugador verá de forma más pausada en el original Half-Life. Hay varios mods que incorporan y adaptan uplink a la campaña de Half-Life, os he dejado el enlace en la descripción por si tenéis curiosidad. También tiene un remake hecho por los fans, para jugarlo con Black Mesa, siendo muy fiel y con todo lujo de detalles. Os recomiendo que lo juguéis si tenéis media hora libre, una tarde que andéis aburridos, no os va a decepcionar. Y por si aún queréis exprimir más esta demo, hay una versión porteada Half-Life Source con más calidad en los niveles y alguna sección nueva. Además de que nos permitirá acabar con el Gargantua con un lanzacohetes que hay ahí mismo y con algo más de acción antes de tomar otro ascensor que finalizará la demo. Y esperad porque todavía hay más. Si buscáis una experiencia definitiva, este mod probablemente sea lo que andéis buscando, ofreciendo más de una hora de gameplay extra al capítulo Olvídate de Freeman y mezclando elementos y áreas de la versión alfa de Half-Life con uplink. A diferencia de Day One, uplink no tiene contenido exclusivo sin usar en los archivos, que no se viera en Half-Life, así que al final se puede considerar una mini campaña entretenida de cosas que ya hemos visto anteriormente. Pero esto no ha evitado que la comunidad tenga una cierta apreciación muy de nicho por esta demo, principalmente porque la hizo en la misma Valve, y eso tiene un especial valor entre los fans. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo gente. ¡Hasta la próxima!